Tú sabes que gracias a Dios, la comunidad cubana a mí me ha dado la posibilidad de desarrollar mi carrera aquí. Es verdad. Y he tenido también la gran suerte de, a diferencia de muchos guanabis, yo he ido ocho veces a Cuba. O sea, yo he ido ocho veces, estuve en Cuba. No como unos, muchos ridículos que hablan, hablan, picotean, hablan de sí, hay que cuidar. Y en su vida han pisado Cuba, y han entendido cómo funcionan las cosas. Porque no son cubanos y no entienden nunca la cubanía. Mira, Carlos, te voy a hacer un esto. Al margen de que uno no es cubano, yo no soy cubano, pero aprendí también a entender lo que está sucediendo en ese país. Yo, muchas veces, yo siempre le dije, yo fui la primera vez a Cuba porque yo durante muchos años hablé de Cuba sin saber. Hablé de Cuba en Arrebatados, hablábamos, teníamos la oportunidad de esa época, ¿te acuerdas? Entrevistábamos a las damas de blanco, entrevistábamos a toda la gente que llegaba aquí. Y siempre yo tenía una versión de Cuba, una versión. Y una vez se me ocurrió y dije, ¿sabes qué? Yo necesito ir a ver el otro lado. No es porque esté de acuerdo o no, no tiene nada que ver. Era la necesidad de conocer la otra versión de la situación. Porque siempre en una historia, los periodistas sabemos que siempre hay dos versiones. Aunque sea la peor historia, siempre hay dos caras en esa versión. Y yo me enamoré de Cuba, me enamoré del cubano de la isla. Y aprendí la diferencia, por eso también soy muy crítico con el que está aquí. Por eso también cuando yo tengo ganas de señalar, señalo. Por eso cuando un ridículo dice, no hablo de política, me parece patético, me parece nefasto que lo haga. Porque hoy no se habla ya de política en Cuba, hoy se habla de humanidad en Cuba. Porque ya no es, estás de acuerdo con el... No, 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 ya no se habla. En una época hablábamos de eso, ¿te acuerdas? Sí, sí. Cuando llegaban los artistas, tú les preguntabas, ¿estás de acuerdo o no con la política cubana? Con el régimen cubano. Y era así. Ahora ya no se habla más de eso porque ya sabemos que ya todo el mundo... Eso es una mieta, esa dictadura es una mieta. Es una dictadura. Lo que se habla ahora es de la miseria que está pasando en Cuba. Entonces cuando vienen estos artistas y te dicen, no, yo no hablo de... No, no, no. Es patético, es nefasto porque tú tienes que hablar hoy de lo que le está pasando al pueblo. Claro. Olvídate de Canele y toda esta manga de descarado que están ahí. Eso es horrible. Por eso yo cuando están todos medio tibios, que no sé, no quiero, no porque tengo mis familias. No, no, no. Hoy estás hablando de lo que está ocurriendo con el ser humano. Con el ser humano, ¿no? Hay comida. Con la comida, con la necesidad. Un algo tan simple y tan básico como eso. Entonces hoy en día cuando se ponen blandos y te hacen, no, 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 me parece nefasto. También me parece nefasto el estar señalando y acusando y cancelando a los demás. Porque creo que también hay muchos cubanos aquí que todavía no aprendieron a vivir en democracia. La democracia es eso, Carlos. Es estar de acuerdo en puntos de vista distinto. Tú tienes un criterio, yo te lo respeto y tú me respetas en mí y lo podemos conversar. Sin fajarnos ni nada de eso. No, claro, sin fajarnos ni nada de eso. Esto es tu criterio. Pero lo que sí, no puedes estar señalándome y diciendo, o sea, con el tema cubano es difícil porque tú no estás hablando de, ¿estoy de acuerdo con el gobierno o no estoy de acuerdo? No es como los argentinos o otros países que dicen, no, no me gustan los kineristas, no me gustan esto, no me gustan... O aquí que dicen, no me gustan los republicanos, no me gustan los demócratas. Ok. Tú eras demócrata. No, yo soy... No, eras demócrata y te pasaste. Ya cambió, he cambiado hace poquito. Porque yo, sí, he cambiado un poco. No, he cambiado bastante. Bastante he cambiado. Ya el republicano me dio ya, ¿no? No, 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 no. Yo soy un democrático en general. Me gusta la democracia. Y si veo que un partido es mejor que el otro, directamente me puedo pasar. Por eso a veces la gente dice, uno no es una cosa. Uno puede ser muchas cosas. Siempre y cuando todo sea a favor de que nos vaya bien. Si a mí, el partido demócrata hoy me parece una porquería, es como lo es, voy a decirlo. Claro. No quiero, aunque yo tenga un carnecito que diga demócrata, que yo tengo uno que dice independiente, que también me da más juego. Ajá. Pero digo, hoy en día yo puedo ser, me puede encantar, a mí me gustaba mucho el gobierno de Omaba. El de Biden me parece una porquería, lo que está pasando hoy. Me gusta, me puede gustar más la opción que hoy me está entregando Trump. Claro. Me gusta mucho más. Me parece mucho más viable a lo que hoy nos está pasando. Más factible, más viable. Claro. Me parece que es lo que también se necesita, porque esta administración es un desastre. Es un desastre. Aunque yo no tengo problemas, gracias a Dios trabajo, no tengo problemas de alimento, no tengo casa, gracias a Dios soy un privilegiado porque también lo trabajo. Claro, obvio. Pero esta cosa de, no, tú eres esto, no eres esto, no. Me parece que en la vida, especialmente cuando vivimos en algo democrático, tenemos que aprender. Hay cubanos que no aprenden eso, que trabajan como un dictador. Pero, entonces, te mandan enseguida para la, tú sabes, para dónde. Entonces, yo no creo como tú crees, o no pienso igual que tú, entonces ya te tienes que ir a la paz. No. Claro. No, no, no. Tienes que entender también que hay un, o sea, yo tengo mis visiones, tengo mi forma, si estoy de acuerdo con que. Y hay que respetártela. Claro. También estoy de acuerdo con que cuando vienen ahora todos estos reggaetoneros, guanabí, reparteros, que hablan, que además le dicen talentosos, que me parecen patéticos, que no sé mi punto de vista, que se hacen los, no, no, yo no hablo de política, porque, eso son nefastos. Mi ley. A eso, mi ley, si me gusta, lo veo desde afuera, o sea, lo veo desde aquí. No, sería muy descarado si te pongo a dar una opinión, porque para mí el patriota es el que está allá. Claro. Yo estoy acá tomando sol, con las nalgas al aire, en South Beach. Igual que el que está en Cuba, que es el patriota. Para mí ese es el patriota. Los presos políticos de Cuba son patriotas. Para mí ese es. Claro. Entonces, también acá hay una obsesión por preguntarle a estos ridículos, guanabí, reparteros y todo, ¿qué opinan? Sí. De verdad necesitamos la opinión de Chocolate, de Jacob, de estos ridículos. De verdad, el pueblo cubano necesita la opinión de estos mamarrachos. Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Te entiendo que tú me digas, necesitamos la opinión de Díaz-Balart, necesitamos la opinión de cierto... Que también la gente, señores, empecemos a apuntar a los políticos, dejemos de apuntarle a Chocolate, a Jacob, a esto que no sirven para nada, son unos mamarrachos. Dejemos de joder con eso. Digo, es mi punto de vista. No, no, está bien. A veces estamos todo el tiempo, vamos a insistirle, vamos a insistirle. De verdad, tenemos que insistirle a Marco Rubio, tenemos que insistirle a María Elvira Salazar, tenemos que insistirle a nuestro senador, a nuestro congresista. No, a estos mamarrachos, ¿qué nos importa? Si Jaila se compró una... ¿Qué importa? A mí me interesa nada. Esa gente es nefasta, no sirve para nada. No genera nada, Carlos, no genera nada. Estamos perdiendo un tiempo, el cubano está perdiendo un tiempo súper importante en la vida. Se necesita que esa isla sea libre. Ya. Urgentemente. Ya. No, mañana, pasado, no. Ya. Urgentemente. Entonces dejemos de comer mierda, perdón que lo diga así. No, no, por favor, da. Con estos tipos. Voy a decir lo que tú quieras. Con estos tipos. Ya basta. Están perdiendo un tiempo. Hay gente muriéndose. Hay gente encerrada en una cárcel. Sí. Por opinar diferente. José Daniel Ferrell. No, no, no. Y estamos preocupados. Tres por dos, dos por dos, una historia de esas. Exacto. O sea, esto es un... Y estamos preocupados por estos mamarrachos de... ¿Cómo se llama? De Jacob, de... ¿Por qué tú crees que la farándula cubana, ya que estábamos hablando, de esta gente que hacen música, o supuestamente hacen música? Sí, supuestamente. ¿Cuál es tu opinión con respecto a todas esas tiraderas que existen en las redes sociales? Que si uno le dice al otro que el otro le dice al otro, el otro me faja con no sé quién, el otro se dice no sé qué, entre ellos mismos hay un belebel y una bronca. Es marketing total. Es marketing. Es marketing. Y además utilizan lo que, vamos a ser honestos, nos gustan los latinos. El quilombo, el te que tire, afloje, la vecina gorda, el cuerno del otro. Estamos así metidos todo el día. Es verdad. Nos gusta esa tiradera de porquería. Y cuando no nos enfocamos en lo que realmente tiene que pasar. ¿Entiendes? Entonces, también me parece muy, muy, y lo digo, y me hago cargo de lo que estoy diciendo, me parece que también es una enseñanza que le dio el gobierno, el gobierno. La tiranía cubana, la tiranía cubana a esta generación. Les enseñó a ser unos imbéciles. De una generación totalmente distinta. No, no, les enseñó a ser vacíos, sin conceptos, sin ideas, sin nada. Entonces juegan con eso y te entretienen. Te entretienen, te hacen perder el tiempo con el celular. Está la señora preocupada por si Charlie y Johansson dijeron y sacaron la lengua y Chocolate está preso y no se está fijando que del otro lado hay 180.000 presos políticos. Y que a la vecina la llevaron o al hijo lo tienen y le dieron 15 años de cárcel. Es como un entretenimiento. Es como un entretenimiento. Es que los entrenaron para eso. Es una distracción total. Es algo que hacía tenido éxito la tiranía cubana ha sido en arruinarle el cerebro a varias generaciones. Y dividir y arruinarlo. Y digo, yo amo al pueblo cubano. Yo estuve ahí. Yo los vi pasar a mí. Yo me senté con gente en la calle, hablándome, diciéndome lo miserable que la estaban pasando. Y los vi. Vi chicas y chicos prostituyéndose en el malecón. Por nada. Por nada. Por comida. Y yo los vi. Porque a mí me ofrecieron prostitución por comer. ¿Entiendes? Por ir a un... Por un plato de comida. Por un plato de comida. Ya ni por dinero. Nada ni por dinero. Por un pollo y un pomo de aceite. Y yo lo vi, Carlos. No te estoy jodiendo. No te estoy... No, no, por favor. Tuve la oportunidad. La última vez que yo fui a Cuba fue que tuve que cubrir para otra cadena los 500 años de La Habana. Esa fue la última vez que yo fui. Y te estoy diciendo antes de la pandemia. Creo. Nada. Y ves jovencitas, jovencitos. Toda una generación completa. De cuando tú fuiste antes de la pandemia. Ahora hay una diferencia. Hay un cabal. No. Me imagino lo que debe haber pasado ahora. Ahora están peor. Es horrible. Por eso dejémonos de joder con esta gente. Es verdad. Es verdad. Pero también... Yo no quiero un tiempo con eso. Hay que dejar de llenarle los conciertos. Hay que dejar... Por eso a veces la gente dice no, no, no. Sí. No. Porque ellos están para eso. Para sacarte la plata. De verdad necesitamos bailar en cuatro y pagar 500 dólares una entrada. No, yo no. O 200 dólares una entrada. Yo no lo hago. Digo. Yo no lo hago también, pero a la gente. No sé. Ese es mi punto de vista. No, no. Y te lo respeto. Y te lo respeto. Y estoy de acuerdo. Yo quiero a mis cubanos. Los adoro. Los amo. Sabes que he vivido gracias a ellos y a mi trabajo durante muchos años. No, es que tú tienes muy buena química con los cubanos aquí. Y me encanta. No, no. Del exilio y tu trabajo. Y te han acogido también súper bien. No, y siempre les he agradecido enormemente la oportunidad que me dieron. Que me abrieron las puertas. Sabiendo que no soy de la isla. Sin embargo, me respetaron. Me respeta mi opinión. Y eso es súper agradecido. Estoy agradecido. No, no. No, no. No, no. No, no.